Saludos y bienvenidos a otra edición de Solo 4x4, mi nombre es Francisco de Cleano con William Russo y Ove que estamos gozando Tenemos hoy un programazo Mira con mucha acción, mucho fango ¿Cómo te gusta a ti mi gente? Extremo totalmente Oye, y si quieres tener, mira, la camisita de nosotros solamente escríbenos a solo4x4.com y búscanos en las páginas de Facebook Solo 4x4, mira Y te monta con la camisa oficial del programa Solo 4x4 Off-Road mi gente No se vayan de que seguimos con más de la acción Llévatela, dale Ahí fue, ahí cayó Ahí la tiene, señores 15, 15, 15 dólares Ahí está, mira, mira el río Acababa que pesadita la pista no va a tener nada Vamos a ver el tiempo 9.96 Ahí lo tenemos, tiramos Otra rosa de Chiracovic, Junior Morales, directamente de Chiracovic Con un tiempo de 138 T5, 5, 9, 9 T5, 9, 9 T5, 9, 10 T5, 10, 10, 10 4x4 afro continuamos aquí en el 31 mostbord y estamos aquí con mi hermanito papi como tú está bien hermanito cuéntame saludo gracias gracias aquí a ver compitiendo mirando a ver qué pasa hoy que tú crees que ese buen ambiente esta máquina está red y para meter mano y yo te veo bien positivo los muchachos están encendidos esta máquina está hecha para eso tanto hay mucho fango mucha lluvia pero nosotros tenemos una poquita ventaja lo que son cuatro por dos ya muchos cajitos están por ahí porque el caso con el 4x4 alto todavía antigua todavía o sea que hay motivación de sobra hoy estamos al antiguo también con motorcito 1008 todavía que lo podemos enseñar motorcito 1008 mi gente todavía y hoy vamos a dar pelas vamos positiva chesina al volante que quiere que está el volante mira mi padre saludos bendiciones según el máster aquí dice que hoy es que siempre venimos todos los años a dar lo lo mejor que podamos dar verdad y compartir compartir un ambiente bien familiar el ambiente familiar es importante los cogedores que esto este año esto es de muchos años y pues siempre damos lo mejor que podamos y ya tú sabes venimos heavy a tratar de llevarnos el overall del día como tal eso es lo que me gusta de este hombre mi gente que este hombre un corredor grandes ligas y siempre con la humildad a tratar de llevarnos él sabe que tiene una máquina para llevarse lo que sea pero con eso me la que dice a tratar de llevar eso así porque también al igual que nosotros hay muchos cogedores que también pues tienen sus máquinas buenas entonces aquí no tiene oportunidad aquí no hay una escrito aquí es pues darlo todo por todo ahí demostrarlo quién es el mejor viste sólo cuatro por cuatro pero no se vaya nadie lo mejor de la acción un solo lugar es bien es bien ¡SETETENTA! ¡CINCO! ¡Para ponerle el cambio! ¡Muere, bendito! ¡Señor! ¿Y cómo iba? ¡Cómo iba mejor! ¡Muere, bendito! ¡Muere, bendito! ¡Muere, bendito! ¡Muere, bendito! ¡Muere, bendito! ¡Muere, bendito! Continuamos, gente, aquí en Seattle, en el Mod 2 Agua Dulce, el 31 aniversario. Aquí estamos con el pilotito loco, el campeón del año pasado, mi hermanito, saludos. Un saludito ahí, va solo por 4x4TV. Estamos aquí, pues, en Agua Dulce, gozando otro año más con esta gente, ya tú sabes, todos... Ambiente full, familiar. Y aquí estamos gozando a ver qué hacemos este año. ¿Y el clima está hoy? Bueno, poderoso, gracias a Dios. Pues mira, el suspendido del año del domingo pasado, pues mira, este... Bastante bueno, pues, un poco quemado para casa, pero para adelante. Y, por lo que veo, hoy tú vienes con la misma gente, eso el año pasado, así, tranquilito para después... ¡Pah! Ahí vamos a ver lo que pasa. Fue en Dios, con todo, con Dios y con él sin nada. Solo 4x4TV. Ya no me cerró. Llévatela, dale. ¡Pah! 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 Nos vemos en la cuadra. Nos vemos en la social de AllG-TECH con mi amiga Judy, saludo Judy. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy bien, gracias a Dios. Judy, explícame de los cursos que usted está dando aquí, que me han dicho que han sido un palo, un éxito total. Pues sí, empezamos nuevamente nuestras secciones de cursos en septiembre 18 de este año. Empezamos con cursos básicos para redes, tanto inalámbricas como alámbricas. También vamos a tener los cursos con certificación para equipos Ubiquiti y Microtik. O sea, el que sale de aquí sale con certificado. Sí, en el caso de los cursos para Ubiquiti y Microtik, en el caso del de Microtik se van a estar ofreciendo seis cursos con certificación. Y en el caso de Ubiquiti van a ser dos cursos. Y los espacios son limitados. Eso es correcto, los espacios son limitados, son cursos no solamente teóricos, son prácticos, se trabajan con los diferentes equipos. Y si yo ahora mismo quiero tomar ese curso, ¿a dónde debo de llamar? Debes comunicarte al 787-520-6090. ¿Y estamos ubicados? Estamos ubicados en Andalucía, en Puerto Nuevo, en el edificio 502. Pero dijiste O, o sea que hay otro número. O se pueden comunicar en el correo electrónico de nosotros, info.orgitech.com Esto es una buena oportunidad para los muchachos. Claro, esto es una muy buena oportunidad para técnicos, integradores, personas que trabajan con compañías de network y de distribución de internet. Es una buena oportunidad para que entonces te pongas al día con los equipos que están actualmente en el mercado. Pues mi gente, solo 4x4, yo creo que yo me voy a matricular aquí, llévatela, que yo voy a seguir grabando con Judith. El mejor trato personalizado y para tu carro el mejor trabajo. Bebo Muffler Shop, la mecánica liviana que necesitas para tu auto, aquí la trabajamos. Contamos con técnicos certificados que garantizan una labor de excelencia y rapidez para que no te quedes a pie. Trabajamos todo tipo de tubería para carro racing, 4x4 y de fábrica. Y todo garantizado. Catalíticos y headers para todo tipo de auto. Bebo Muffler Shop, 787-292-6620. Bazooka Ultra Black Shine es el único producto en el mercado que es un concentrado de polímeros totalmente biodegradable. Con filtros ultravioleta que protege gomas, viniles y plásticos contra los daños que ocasiona el sol. Dejando una protección ultra brillosa, segura e impenetrable. Es el único producto que se puede diluir con agua para así convertirlo en flushing, engine dressing. Y antes de ir al fango con su 4x4, aplíquelo en el underbody o chasis y en el área del motor para protegerlo del sucio que ocasiona el fango. Para distribución e información, comuníquese al 787-477-4330. Bazooka Ultra Black Shine. Sal de la rutina y ponte en forma con los que más saben de ejercicio, porque Spartan Fit funciona. Ejercicios funcionales de alta intensidad para todo el mundo. Haz este reto y comienza con un estilo de vida más saludable. Para más información, 787-800-2662. Localizado en la Kennedy, entrando por el Museo de Vida Silvestre, porque Spartan Fit funciona. Las Vegas Tire Boutique, venta de gomas nuevas y usadas como nuevas, balanceo y reparación, accesorios para el mantenimiento de tu auto, aceite y filtro, líquidos de frenos, power steering, venta y recarga de baterías, entre otros. Las Vegas Tire Boutique, carretera número 2, kilómetro 36.0 en Vega Baja, al lado de Puerto Rico Garlic. Las Vegas Tire Boutique, tu alternativa en gomas nuevas y usadas como nuevas, con garantía. Las Vegas Tire Boutique, 787-858-1168. Vamos aquí desde CELES celebrando el 31 aniversario. No se mueva nadie que sigue la emoción de la acción del 4x4 como siempre en un solo lugar. Llévatela, dale, que estoy oficiado. 5, 90. 6, 11, 12, 12, takingoba decks parecidos. 7, 12, 22, 34, 35, 30, 35, 46, 48, 47, Bueno, la acción del 2, 13, 40, 45, 47, 5, 47, 25, 47, 25, 48, 25, 48, 45, 48, 43, 42, 48, 49, 45, 46, 50, 44, 38, 44, 45, 47, 48, 44, 48, 44, 55, 48, 45, 48, 75, 48. 2 estamos aquí con guillermo que gracias a me da un cantazo, Guillermo que tú estás a cargo aquí, yo sé que estás a todo, pero explícale a los que están viendo por televisión yo siempre me gusta dar la mano ahora mismo estamos pendientes que todos los corredores estén con su cervical sus cascos, sus cinturones que estén al día, que estén cogiendo las categorías que son los choferes que son que están corriendo la seguridad lo más importante que tenga su cervical, su casco y su buen cinturón es lo más importante y aparte de la carrocería, que tenga su tubería su rock cage, su rock ball que es lo más importante, cuestión de un accidente que se vaya a virar o algo estamos pendientes de eso el fuego está pesado no está tan fácil 4x4 Ofro nos encontramos aquí en el laboratorio de PR Auto Custom dímelo Muriente, ¿cómo estás? un saludito a todos esos televidentes aquí nuevamente en el laboratorio mira Muriente tengo entendido que uno de nuestros televidentes pues vio el segmento de reparando el aro contigo y dijo déjame ver si es verdad porque aparentemente con este país los boquetes que hay a todo lo que da pues se están destruyendo todos los aros ¿es cierto o no es cierto que vamos a repararlo? este aro, oye, esto es una tundra 2017 que estamos hablando no de un carro una guagua que tiene su goma grande uno de los hoyos de nuestro país dobló el aro y vamos a repararlo y dejárselo 100% safe este aro tiene una grave doblada pero oye, se lo vamos a dejar perfecto mejor que nuevo yo quiero ver si es verdad eso Ale, ponchame esto ahí a ver si es verdad el aro, aquí vamos a marcar ya el aro lo tenemos ya puesto en la máquina vamos a marcar donde va a ser nuestro inicio esto lo hacemos, Ruso, para tener un punto de partida de aquí vamos a dejarnos llevar la circunferencia completa del aro y ahí vamos a saber dónde es que el aro tiene diferentes imperfecciones gracias al hoyo que pues cogió el cliente estamos verificando qué parte es la que está más afectada del aro el aro tiene 6.8 milímetros de diferencia en lo que es la circunferencia redonda del aro por lo tanto aquí Ruso que tú puedes venir te quedas en la sala de espera ahí con aire, televisión tienes tu cafecito, tu agua y todo mientras te reparamos el aro ya tú sabes cómo es está haciendo fuerza gente 4x4 ya aro está reparado sin fantasmeo muriente te pusimos a prueba porque te pusimos en vivo la gente que nos sigue en las redes sociales sabe que lo hicimos en vivo y que esto no fue ningún chiste 787-420-5538 787-420-5538 chécate esto Ruso, mira cuántas pesas cogió ese aro 1.50 Muriente eso no es nada mejor que nuevo la bolina en la casa PR190, kilómetro 1.8, Charlin Industrial Park frente a la Universidad del Este así que Muriente yo estoy fascinado yo te voy a traer el chustrito mío para acá para que tú me lo hagas, las redes sociales Muriente PRautocom en Facebook, PRautocom en Instagram búscanos ahí para que veas todas nuestras creaciones y como te digo siempre trae tu idea que nosotros la hacemos realidad Muriente el 1 de octubre vengo para acá claro que sí, dale para acá te voy a retar Muriente dale, eso está te voy a retar Muriente y a Declé también Muriente te voy a retar me voy Muriente, me voy me voy a retar me voy a retar 15 de octubre el reencuentro nacional del Jeep etapa número 13 y este año estamos preparando la pista en forma de 8 donde va a haber mucha velocidad estamos ahí preparando algo cocinándolo a ver si traemos los carros de chocal también los vamos a traer Ariel, ¿quién puede entrar ahí? lo de solo 4x4 no, claro ahí va a entrar todo el mundo solamente 5 pesitos lo que vale la entrada 5 nada más 5 pesitos para ver todos los espectáculos va a haber refrigerio, va a haber comida va a haber refrigerio va a haber música va a haber payaso casas de brinco para los niños va a haber carreras en fango te puedes retratar junto con los vehículos de Monster Jam va a haber mucho boceteo de todo un poquito va a haber Ariel, pues nada lo importante es que la gente se cita está todo el mundo emplazado que lleguen allí y si no tienen 4x4 no importa puedes ir a ver el espectáculo completo recuerda que el 15 de octubre en el coliseo espectáculo aquí en el Adresivo allí te esperamos no hay más nada Ariel no hay más nada yo me voy despídelo con tu número telefónico que me voy el 898-8389 llévate la ave ¡gúchalo, gúchalo! ¡gúchalo, gúchalo! ¡Muy bien Pepa! ¡Ay! Queremos en vivo también. ¡Bueno, hay que saber que tenemos Pepa! ¡Que se va bien! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí se va a hacer con Pepa! No se vaya nadie. Solamente disfrutando con 4x4 Road. El mejor trato personalizado y para tu carro el mejor trabajo. Bebo Muffler Shop. La mecánica liviana que necesitas para tu auto, aquí la trabajamos. Contamos con técnicos certificados que garantizan una labor de excelencia y rapidez para que no te quedes a pie. Trabajamos todo tipo de tubería para carros racing, 4x4 y de fábrica. Y todo garantizado. Catalíticos y headers para todo tipo de auto. Bebo Muffler Shop, 787-292-6620. Bazooka Ultra Black Shine. Es el único producto en el mercado que es un concentrado de polímeros totalmente biodegradable. Con filtros ultravioleta que protege gomas, viniles y plásticos contra los daños que ocasiona el sol. Dejando una protección ultra brillosa, segura e impenetrable. Es el único producto que se puede diluir con agua para así convertirlo en flushing, engine dressing y antes de ir al fango con su 4x4, aplíquelo en el underbody o chasis y en el área del motor para protegerlo del sucio que ocasiona el fango. Para distribución e información comuníquese al 787-477-4330. Bazooka Ultra Black Shine. Sal de la rutina y ponte en forma con los que más saben de ejercicio. Porque Spartan Fit funciona. Ejercicios funcionales de alta intensidad para todo el mundo. Haz este reto y comienza con un estilo de vida más saludable. Para más información, 787-82662. Localizado en la Kennedy, entrando por el Museo de Vida Silvestre. Porque Spartan Fit funciona. Las Vegas Tire Boutique. Venta de gomas nuevas y usadas como nuevas. Balanceo y reparación. Accesorios para el mantenimiento de tu auto. Aceite y filtro. Líquidos de frenos. Power Steering. Venta y recarga de baterías, entre otros. Las Vegas Tire Boutique. Carretera número 2, kilómetro 36.0 en Vega Baja. Al lado de Puerto Rico Garley. Las Vegas Tire Boutique. Tu alternativa en gomas nuevas y usadas como nuevas. Con garantía. Las Vegas Tire Boutique. 787-858-1168. Yo estaba enfangadita. Fue que me enfangue yo sola. Me fui a pie. Mi gente, 4x4, mira como estamos. Mira, mira, limpiecito y todo el mundo aquí está sucio. ¿Cómo? ¿Cómo que? Me fui a pie. O sea que... Todo bueno. O sea que puedes venir a enfangarte y si no quieres no te enfangas. Exacto. Te vas a pie y te enfangas tú mismo. Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un J.K. Un J.K. Un J.K. Y en familia que fue lo más importante. Se disfrutó en familia. Eso es lo importante aquí. Así que mira, vamos a seguir gozando. Olvídate de eso. Un J.K. Entonces, vine de nuevo. Abracaca, que le regreso de nosotros. Y también era de estos cuerpos. Un J.K. Un J.K. Un J.K. Un J.K. ¡Gracias! Gente, son los 4x4 Ofro, nos encontramos aquí con mi amigo y hermano, el hermanazo mío, Ariel. Cuéntamelo, Ariel, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás? Disfrutando del verano, se acaba la semana que viene, empieza el Fast to School, empiezan los especiales y estamos activados. Oye, todos esos fanáticos te vieron, estuviste de viaje. Viste, estuvimos en Santo Domingo celebrando por allá. ¡Es increíble! Demasiado, demasiado bien, demasiado. Oye, estoy aquí en la marquesina, siempre nos sentimos de lo más. A gusto, cuéntame, ¿qué tienes nuevo por ahí? Bueno, tú sabes que todo el mundo habla de los JK, ¿qué es lo que tú tienes para el JK? Pero todo el mundo se olvida de los handlers también, del 97 al 2006. Oye, he visto unos cuantos en la calle. Hay bastantes en la calle y todo el mundo viene porque quiere equiparlos. Ahora mismo tengo 4 en la parte de atrás. Ahora, mi mito, mira este arito que está aquí. Todo el mundo quiere montar un aro grande a los jeep. Pues mira, 22 por 10 pulgadas. Lo compré específicamente para handlers del 97 al 2006, mi gente. Y el aro está fuera de liga, por mil pesitos te lleva a los 4. Oye, Ariel, ¿y qué goma le puedo meter a esto? Dependiendo de la suspensión que tú le pongas. Si le pones suspensión de 3 pulgadas, de 4, de 6. Un ejemplo, este arito en 22, lo puedes levantar 3 pulgaditas y le meterme una gomita a 35. ¿Y eso lo puedo hacer aquí? Eso lo podemos hacer aquí. Claro que sí, lo tenemos aquí todo. Suspensión, aro y goma. Estos aritos se ven espectaculares. Esos aros se ven fuera de liga. O sea que los puedo correr con distintos estilos, con distintas gomas. Oye, créeme que en Puerto Rico tú le montas estos aritos a un hangler del 97 al 2006 y no va a haber otro como el tuyo. Eso te lo garantizo. No va a haber otro como el tuyo. ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, tú sabes que seguimos con el precio de los bonetes, los aros 24. Este... Oye, mira que lindo se ven ahí. Esos mismos son. Oye, se ven espectaculares. Viste, con la coma montada, esta misma gomita es 275-45-22. Oye, y esto se ve espectacular porque lo que está de moda ahora es el chinchorreo. Eso es así, man. Y la gente lo que quiere es tener su hangler limpiecito, lavadito, para el chinchorreo. Y ese aro se ve espectacular en el G. No importa el color de G, el aro se ve espectacular. Excelente. Estoy viendo aquí que hay unos cuantos aritos para pick up, de lo más chévere. Todos estos aros que están aquí son 24, los tengo para F-150, los tengo para Dos Run y también los tengo para allí. Oye, mi gente, y esto sigue... No importa el modelo, aquí tú lo vas a conseguir. Sea para tu carro, para tu bicicleta, para tu motora, para lo que tú seas. Mira, ven aquí que aquí lo consigues. ¿Y del Back to School qué tenemos en especial? No, 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 ok, 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 ok. Para el Back to School. ¿De quién lleva aquí? Dame un especial. ¿Y de dónde tú saliste? Te creía que no te estaba escuchando. Tírame algo para el Back to School. ¿Qué me tiene de especial? Ese monedito que está ahí. Tírame el guito ahí. Pues fíjate. Este monedito que está aquí es de Rubicón, el 25 de la Universidad de Rubicón. Este es marca Roger Rich, con sus ventanitas, en la parte de adentro está la insulación. Todos sus accesorios completos en metal, que no es fabricante, es metal. Eso te cae original de fábrica. 550 pesos, papá. De 650 en 550. Eso está casi al costo. Oye, ¿y si hay alguna persona que lo quiere comprar y tiene miedo de pintar, lo que sé yo, que se lo lleve? ¿Aquí también lo pintan? Aquí mismo nosotros lo pintamos. Aquí le hacemos todo el servicio. ¿Y la música también? ¿Y la música? Ese es el lugar que está sonando. Pero también montamos la música. Mira, mi señora me está llamando. Esto es así, mi gente. Manda el saludo, manda el saludo. Te llamo ahorita que estamos grabando aquí. Gracias. Esto solo pasa con los cuatro. Y musiquita, musiquita. Tú montas música aquí. Tengo entendido que tienes ahí bocinas, radio y todo. Pero tienes un especialito también. Pues mira, tenemos el tarán, ahora mismo en especial, los amplificadores tarán. Tenemos las bocinas voice en especial, las bocinas comando en especial. De verdad, pasa por ahí que te vamos a ayudar. Y el teléfono, aparte de ese que está sonando, ¿a dónde tienen que llamar? Pueden llamar al 898-8389. Estamos ubicados en el barrio Campoel del pueblo de Atillo. ¡Vamos, Ale! ¡Ahí va, Ale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh, Racing! ¡Cuánto, Ale, que coño! Te suena duro. Me viene con malas intenciones, muchachas, afuera de Racing. Me lo dijeron ahorita afuera. Me viene con malas intenciones. Eso suena afuera, niña. ¡Oh! Me lo dijeron, me lo dijeron, me lo dijeron. ¡Ahí va, Ale, que coño! ¡Ahí va, Ale, que coño! ¡Aquí va, Ale! ¡Woo! Esa es la misma, Ale, Mati. Son chabaluales, son máquinas. ¡Há, Ale, va, Ale! ¡Ahí va, Ale! ¡Ahí va, Ale, va, Ale! ¡Ahí va, Ale, va, Ale! ¡Ahí va, Ale! ¡Ahí va, Ale, Ale! ¡Ahí va, Ale! este son los cuatro por cuatro fuentes ha sido un programa extremo de pasión por el tipo de los rusos para cerrar el reto se montó en todo lo que había el programa estuvo buenísimo y si mira acuérdate de la camisita sólo 4x4 arroba gmail.com te puedes comunicar con nuestro productor para que mira tenga acceso a mira la camisa a los eventos de fango a nivel y si te quieres promocionar sólo 4x4 ofro a roba gmail.com tiene que escribir para que mira para que te comunique para que te unas al equipo ganador llévate la ale no es ahora dos viernes a las 10 de la noche por tele y la canal 7 llévate la ale